Hola a todos y bienvenidos a Vuelta a un nuevo canal, estamos aquí una vez más en un revisado de un mapa Ay, me cago en todo Si, en un revisado de un mapa que se llama Estramente Dossian Este, que justo pues Aquí estoy haciendo el revisado porque justo aquí apareces cuando Cuando recién empiezas, o sea cuando recién espalones y tal Y es porque el mapa trata de que Prácticamente estás aquí naufragado o varado en el océano Este, y pues te encuentras justo en esta isla y tal Y pues aquí, ven, aquí me tuve que matar porque es que Justo no permite utilizar comandos como por ejemplo Barra Kid, bueno, si lo usara bien Barra Kid Así que por eso pues, tuve que suicidarme y tal Para, para volver al punto de inicio Si pues aquí justo apareces al lado de Esta estructura que no quiero ver que hay dentro del cofre Para no arruinar la serie, por ejemplo si hace una serie Este grabando con eso y tal Aquí a la izquierda Aparecería este, pues así un tipo de buque Que está naufragado también Creo que pues adentro debe tener cosas, no Sería, sería lo lógico Vale, bueno Sí, adentro también tiene cosas que tampoco voy a ver Porque, a ver, es que a mí me gustaría también grabar Este, no sé, algo aquí Es que tengo algún tipo de problemas con esto de las islas Y esto no sé por qué, justo Vale, pues justo aparece esto aquí Y hay otro cofre Sí, tengo un problema con esto de las islas Así que sí Ándale Esa otra isla no la había visto Oh, oh, oh Bien, bien, bien Ahorita voy allá Ahorita voy allá Este, sí, tengo un problema con las islas Por eso me gusta grabar y tal Aquí Bien Me ha gustado de día Ya estaba de día Este, pues justo aquí Uy, un patito Voy a tirarle una poción De esto así Patito Ahí está Este Ya, pues justo Aquí en esta isla Hay una señal de auxilio y tal Y pues Realmente no sé Qué más de importancia hay O sea, debajo debe haber minerales y tal Pero tampoco es algo que quiero ver Para no serles spam Este, también aquí tendríamos Una de estas cabezas de esqueleto Y otro cofre Que tampoco voy a abrir Este Hay mucha madera Lo que pasa es que es de esta madera fea Ese sería un problema Porque es que a mí no me mola esto De la madera de De, este De selva Y muchos ya lo saben Bien Aquí Qué más se abría Es que estoy encontrando cosas Que no había visto justo cuando Estaba siendo revisado hace Hace poquito O sea, cuando estaba viendo Otra isla Me cago en todo Este Aquí abrí otro buque Y a ver Bueno, entonces ¿Cuántas islas eran? Yo vi en la descripción Que era una Vale, pero ¿Qué caballos? Esta también mola Porque Ah, y también hay De otro tipo de madera Bueno, esa no De este Otro tipo de madera Esta mola O sea, no es la mejor Pero Comparada con la de madera De selva, sí Este Pues aquí abrí otro patito Que voy a echar esto Y otra patita Este Otro buque Solo que este no está varado Pero No sé Yo imagino que no tiene combustible Y tal Y por eso no puede salir De esta isla O O O Está encallado Está encallado Vale Vale Bien Y A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Enseñame ¿Qué más hay? No, pues ya Aparece que nada Vale, vale, vale Vale Vuelvo Por aquí Habría un Un aeroplano De estos Este También Sumergido Por acá Debió estar ¿Verdad? Sí, 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 sí Sí, sí Ahí está Ahí está Eso es así Tipo Pues no sé Un avión Que venía Y tal Como Como esta película De náufrago Pues Aquí Adentro Habría más cosas Este cofre Este medio oscuro Y tal Y una ¿Qué dice? Ok We're falling Mayday Mayday Crush Ok, ok Bueno, es que eso mola Sí Oye, pues prácticamente Todo esto Tú lo irías descubriendo Ay, este Es que esto Lo debería de hacer No sé Este De tarde tal vez Para Para que no me esté cebando Porque ahí hay otra cosa Me cago en todo Bueno, pues Que Que todo esto No lo había visto Cuando Cuando estaba Haciendo el revisado ¿Y esto qué es? O sea Es otro tipo Avión Pero está Cañón picada Y hay otra cosa ¿En serio? Agosto de día Porque no veo Y es que lo hago De día Porque no veo Pero después Me molesta Esto del sol Con el Con el reflejo Del agua ¿Vale? Aquí habría Otra cabez Que está Este esqueleto Aquí esto Aquí otro cofre Que no quiero abrir Aquí de abajo Que habría Nada O quizás Quizás esto es Un tipo de estructura Y tal ¿Y esta es otra isla? ¿En serio? No, es la misma A esa Ahí le hice un revisado Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Y esa A ver Eran tres Eran tres Y ya me estoy liando Esta es la que no había visto Sí, sí, sí Es la que no había visto Sí, porque Este es un árbol caído Y tal O sea Como que estaba ahí Y se cayó Vale Sigo yendo por aquí A menos que sí sea No, no Este es otro Este es otro De estos barcos Encaídos Aquí habría Lo mismo Vale Aquí nada más Y aquí pues Sería la escotilla Y abajo Habría ¿Qué habría? Pues varias cositas Este Los lugares donde duermen Que justo ahorita No se vienen Los camarotes Vale Y pues más maderita Y tal Y aquí como que mola más Porque hay más Este Sombra y tal Es que ahí es como que Todo el día te está pegando El sol de lleno Vale Y pues estas serían Las tres islas A menos que haya otra Y que no la esté viendo Pero bueno Este Pues prácticamente Este sería un mapa ideal Para una serie En supervivencia y tal Una serie Pues no sé Este Hardcore O en cooperativa Porque Porque mola mucho O sea mola Que tengas poco espacio Y tú tengas que hacer Otros recursos Por ejemplo Con la madera Y ir ampliando Todo esto Y pues hacer puentes A las otras islas Y tal Bien pues esto sería todo Les voy a dejar En la descripción El link de descargar El mapa Y también del foro Para que les den me gusta Y tal Esto sería todo Y ya lo dije dos veces Y nos vemos en el siguiente Gameplay de revisado Hasta la próxima Adiós Adiós